Empezamos el día contigo, trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad, porque sabemos lo que a ti te gusta, por eso te ofrecemos el sabor que te mereces, sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos. Estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros, porque lo que hacemos lo hacemos con amor. Embutidos Hermanos Taveras, calidad para siempre. Mi amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes, que este es su espacio turno libre, y estamos felices, contentos, hoy estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús, que es el próximo domingo, mañana 24, a partir de las 12 de la noche, pues ahí nace el niño Jesús, y entonces compartimos este advenimiento, la nueva llegada del rey, del nuevo rey, la nueva llegada del hombre que, bueno, marcó el rumbo de la historia. Vino en nombre del creador, de Dios, ¿verdad? Y entonces vino a ser aquí, a convivir en la tierra con los seres humanos, y a dejar su ejemplo de vida, para que entonces, de ahí partamos, a vivir esta vida. Buenas tardes, don Félix Capellano. Buenas tardes, amigos oyentes, buenas tardes a todo el pueblo de Santiago, buenas tardes a todo el país. Hoy hay enfoque en la vida del hombre, enfoque en la vida de la sociedad, que se analizan como temas históricos, del desarrollo histórico de nuestro mundo, como es el caso que ahora se plantea mi amigo Basilio, frente a la realidad de la Navidad. Hay muchas cosas que hablar de la Navidad, hay muchas cosas que decir de la Navidad, hay muchas cosas que observar desde el punto de vista de ese contexto, que no quisiera llevar de saliente a ninguno de nuestros oyentes, pero sí aclarar el concepto histórico de la Navidad, que no tiene nada que ver con felicidad, ni nada que ver con agrado, independientemente del concepto que tenga mi amigo Basilio. Ese está por encima de su conocimiento, la sociedad del mundo está contento, está feliz, está celebrando la llegada del Hijo de Dios. Sí, es así, Félix, no sea pacorrerista. Bueno, vamos a poner una canción para poner alegría, vamos a poner la de Fernandito Villalona sobre la Navidad, para que tú entonces entiendas por qué es que este mundo vive así. La sociedad, hay clases sociales, todo lo que tú dices, hay razón de ser, pero la Navidad se celebra el día del nacimiento del niño Jesús, por eso celebramos la Navidad y por eso nosotros duramos 10 días, 15 días celebrando el fiesta de Navidad, 15 días, grupos de trabajadores, grupos sociales, grupos políticos, todo el mundo celebra la Navidad, Félix. Olvídese de los otros, además son creencias que ustedes tienen. Vamos a ver a Fernandito Villalona con esta canción de la Navidad, porque nosotros queremos hacer este día especial, un día de la Navidad, ojalá que usted tuviera hoy ahí un poquito de sábado para que usted se le dara la Navidad, ojalá que usted tuviera aquí las uvas. Tradiciones del mundo, tradiciones del mundo, tradiciones del mundo, eso es, eso es, tradiciones de un mundo en decomposición. Una vez más, tenemos ya las canciones, las canciones, pon las que esté preparada ahí, ok. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Empezamos el día contigo trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad, porque sabemos lo que a ti te gusta, por eso te ofrecemos el sabor que te mereces, sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos. Estaremos ahí para que día a día y a todas horas disfrutes en familia lo mejor de nosotros, porque lo que hacemos lo hacemos con amor. Embutidos Hermanos Taveras. Calidad para siempre. La diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Milla y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento patria para todos. MPT. A petición continúa tu Feria Navi Hogar 2016 de Cooperativa La Altagracia en Suplidora, Hawaii. Con la participación además de Prodacom y AA Cell. Con excelentes ofertas en muebles, electrodomésticos, computadoras, tabletas, celulares y mucho más. Con las mejores condiciones de pago. Feria Navi Hogar 2016 hasta el 31 de diciembre en Suplidora, Hawaii de Burabito y Autopista Duarte. Con tasas desde un 1% de interés mensual. Cooperativa La Altagracia, donde el cooperativismo es solución. Yo traigo la salsa para tu lechón. Como nos queremos. Qué lindo estar juntos en esta Navidad Ay, cómo nos queremos Qué lindo arbolito, qué bonito amor Cuando vuelva diciembre mi amor Volverás como la Navidad Y la dicha de verte a mi lado Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la Navidad Colmará mi mesa de felicidad Buenas noches mi amor Donde quiera que estés Me sentirás a tu lado Deseándote Feliz Navidad Ay, cómo nos queremos Qué lindo estar juntos en esta Navidad Cuando vuelva diciembre mi amor Volverás como la Navidad Y la dicha de verte a mi lado Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la Navidad Colmará mi mesa de felicidad Y la dicha también como la Navidad 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 Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, haces en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haces en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, Navidad, es Navidad. Toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. En la misa del gallo, los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Es que llegó Navidad! ¡En temprano pero llegó! ¡Y es que llegó Navidad! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡En la maquinaria! ¡Arriba! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Arriba! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Arriba! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Eso es Navidad! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Eso es Navidad! ¡Eso es Navidad! ¡No para la deshombra de la sociedad! ¡Eso es Navidad, hermano! ¡Arriba! 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 ¡Felicidades! 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 Dos, bueno, ya ustedes bien, ha habido un problema técnico, pero no importa, hay música, hay música navideña, hay música para alegrar el espíritu, hay música para compartir con todos ustedes. Y esta expresión de la cultura, esta expresión de la tradición, esta tradición que tiene miles de años, pues se convierte en cultura, se convierte entonces en ese quehacer cotidiano, ese quehacer anual, ¿verdad? La tradición tradicional de los dominicanos y dominicanas. Por eso, celebrar la Navidad es oír merengue, es compartir, es hacer una buena comida, es ir donde su familia, es compartir con su familia, es compartir con los hermanos, es compartir con los vecinos, es compartir con el grupo social al que usted pertenece, que usted esté, eso es la Navidad. Por eso, esta expresión de la Navidad se convierte en una expresión de nuestro quehacer cotidiano, diario, diario no, cotidiano no, diario no, anual. Pero es una expresión también de manifestación de amistad, de cariño, de amor, de convivencia. Es también la convivencia de compartir con el mundo a través ya de estos medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, compartimos con el mundo, compartimos la alegría, compartimos nuestra cultura, compartimos el merengue, compartimos la vivencia, compartimos, bueno, la comida, el almuerzo, la cena. Y también, por eso, en esta Navidad, nosotros compartir el amor que tenemos a la madre naturaleza, a la madre patria, a la madre de todo, de todo. Porque la creación, la evolución, la transición, la productividad, el conocimiento que hacemos para hacer esta producción, entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de la Navidad. Por eso, siempre en Navidad, ustedes ven que los grupos hacen su compartir, lo hacen en las escuelas, los maestros, con los niños, lo hacen también los grupos sociales, diferentes instituciones, también de trabajo, de la elaboración. Porque es que cuando llegamos a la Navidad, entonces hacemos que nuestro espíritu, nuestro ambiente, nuestra movilidad, nuestro qué hacer, se convierte en eso. Baile, bailes, fiesta, canto, oración, a través de la iglesia, reflexiones. Y entonces, para eso, el sistema, como dice don Félix, ha hecho algunas cosas entre los que están en la distribución de las cajas, entre los que están en el salario número 14, que le cae muy bien. Por eso que no se puede hablar en contra de la Navidad, don Félix, porque hay un salario número 13, ¿verdad? Hay un salario número 13, hay muchas veces un salario 14, hay una bonificación, hay también una remembranza, hay también un compartir, hay también una remesa que llega, ¿eh? Hay un intercambio de regalos, entonces todo eso se da precisamente por eso, porque la Navidad se celebra con ese ambiente, con esa decisión, con esa vocación, con esa entrega, con ese amor por los demás, con ese espíritu de solidaridad. En Navidad es que nosotros hacemos, entonces, todo esto que nosotros llamamos reflexión, reflexionamos sobre todas las cosas. Nos hacemos también las propuestas, ¿eh? Las propuestas de futuro a los proyectos, las proyecciones, no presupuestamos también en el aspecto de cómo vamos a producir, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos proyectamos en ese sentido. Por eso, este período de Navidad es un período de reflexión, es un período donde está vinculada la alegría con la reflexión, la alegría con el compartimiento, la alegría con la convivencia, la alegría con ese quehacer. Bueno, porque también se termina un año, ¿ah? Y se inicia otro, despedimos el año, el año que hemos pasado muchas veces, dicen, se han hecho muchas cosas en este año. Dentro de esas cosas que se han hecho en este año, tú dices, bueno, hay mucha gente que se nos fue, mucha gente muy interesante, mucha gente que han hecho grandes aportes en la vida, mucha gente que ha estado haciendo todo lo que hay que hacer, todos los aportes que hay que hacer para cambiar, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la humanidad. Y esos se nos han ido. Hay grandes líderes que se van, hay entonces grandes prohombres que se van en este año, pero entonces decimos, tiene que surgir, tiene que nacer, tiene que crear, y hay que tener nuevo liderazgo, nuevas propuestas, nueva metodología de trabajo, nuevo accionar, porque en el año nuevo nosotros tenemos que hacer todos esos cambios que hay que hacer. Y en ese sentido nosotros decimos que la Navidad hay que compartirla, hay que combinarla, hay que convivir. Vamos a ver estas imágenes aquí de la Navidad que tiene ahí nuestro máster Leo, porque no quiere hablar Félix de la Navidad. Él tiene una posición muy diferente y no quiere hablar de la Navidad. Creo que no hay diferencia en algunos aspectos de lo que tú planteaste, pero no enfocado desde el concepto de la Navidad, sino enfocado desde el concepto de lo que es el cierre del año, el surgimiento de una parte importante que tiene que tocar la vida de los dominicanos y de todos los ciudadanos del mundo, porque tienen que reajustarse a aspectos que surgieron en el año y sirven como parte de la reflexión, pero no visto desde el concepto de la Navidad, porque la Navidad se celebra por la muerte de Cristo. La Navidad se le dio nombre por la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, sí, por la muerte de Cristo, sin embargo, esa parte que está ahí, nadie puede asegurar que Cristo murió en la Navidad. Si revisa esos hechos, te darás cuenta que desde el punto de vista de lo que es la fuente más importante que ha tenido el mundo en sus manos y a la que muchas veces menos le ha hecho caso, es a la palabra. Y no es verdad que en ese ambiente se habla. Ahora, el cierre de año tiene que traernos como reflexión esa parte importante que la vida nos trae, de renovar nuestro accionar práctico en nuestra vida cotidiana y de reencontrarnos con esa parte que tú tocabas de la familia, con ese reencuentro en términos real para que surja un nuevo amanecer, un año con nuevo impulso, con más deseo de hacer las cosas. Y además, el compartimiento, la Navidad se celebra cualquier día. Yo soy de los que creo que la Navidad se celebra cualquier día. Si tú tienes lo necesario para disfrutarla, porque es una parte de satisfacción interior, de alimento, de alimentar el cuerpo, porque de lo que se habla de qué, de comida y de fiesta. Ahora, ¿qué tipo de fiesta hacemos para nosotros? En el mundo no se puede crear esa parte para generar desigualdad. Porque muchos hacen planes. No, 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 no. Muchos hacen planes para destruir la humanidad. Y usan la doble cara, usan la personalidad, encobrándose en ese amor impuro que los refleja la vida del alma, no la vida del espíritu, que es el desprendimiento pleno de una vida real. Y entonces, esa es una parte que yo entiendo. Por eso yo hablo y digo, la Navidad, vista desde la panorámica real del cierre de año, es importante para un reencuentro, para generar, ¿por qué? Porque tú hablaste del suelo 13. ¿Y qué genera el suelo 13? Es la pluralidad que dejan los trabajadores al Estado y a las empresas, fundamentalmente al Estado, los beneficios que le genera con su labor. Eso no es un problema de Navidad, es un problema de cierre de año, donde concluye un panorama y hay que por ley darle eso. Eso no tiene nada que ver con una tradición. Lo mismo está la parte que tiene que ver con esa parte del compartir. El compartir debe ser siempre. La amistad debe ser siempre. La integridad entre hermanos y la vida entre hermanos. Es ver las necesidades sin tener nadie que decirte, yo tengo necesidad. Porque eso está en el reflejo de la vida cotidiana, de la que tú vives, que lo conoce el vecino, lo conoce el hermano, lo conoce, todos lo conocen, hasta el Estado que hace un estudio de la realidad social del país. O no hizo el banco, tengo que decírtelo, o no hizo el banco mundial, un estudio que refleja que una familia vive con 150 pesos. Que su desenvolvimiento cotidiano está sobre la base de 150 pesos. Y se puede comer y almorzar y desayunar con eso. Yo lo oí, yo lo oí, yo lo oí, don Freddy. Es decir, eso es parte de la reflexión en la Navidad. Yo lo oí a usted para que ese análisis, hay que hacer análisis económico, pero nosotros pasamos el año entero haciendo ese análisis económico. Haciendo ese, sí, pero... Este periodo... Estoy fijándolo como base, para que la familia sepa que detrás de esos escenarios hay una realidad tangible que hay que asimilarla. Yo creo, yo creo como usted, que hay que hacer cambios en el pensamiento. Para eso llamo a la reflexión. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Yo creo que sí, yo no estoy diciendo que no. Pero no me coja ese tema para oponerse a que esa gente que pasa un año matajo trabajando y que luego entonces, bueno, ¿cuál es ese salario número 13 para esto? Para que usted lo coja entonces para hacer análisis de frustraciones. Eso es frustraciones. ¿Frustraciones son eso, don Félix? No. Dígame usted en qué parte del mundo no son frustraciones. No son frustraciones. Ok, claro que sí, claro que sí. Eso son frustraciones. No me venga usted a echar el concepto, porque el concepto es para atrás. Mire, es que hay que hacer los cambios, hay que reflexionar sobre los cambios. Pero en eso tenemos que reflexionar todos. La clase, como usted dice ahí, la clase obrera, la clase trabajadora, la clase que es la que tiene, pone la fuerza tanto intelectual como la fuerza humana. Esa fuerza que se usa para transformar las cosas de manera que eso se convierta en un producto acabado y ese producto acabado le sirva para mejorar su condición de vida, le sirva para usted tener un bienestar, ¿verdad? Porque hay que hablar del bienestar. Ahora, ¿cuál es el bienestar? El bienestar es el que nosotros nos creamos. Ahora, ¿qué pasa? Después que lo creamos, tenemos que tener unos niveles de organización social, que esos niveles de organización social respondan a que haya equidad y justicia en la distribución de esas riquezas que usted produce, don Félix. ¿Qué pasa? Que en este modelo, en el modelo económico capitalista, que es lo que usted quiere introducir, yo no quiero hacer estos análisis ahora, porque dije que hoy no iba a ser análisis, que hoy iba a poner música, iba a celebrar y a decir a la gente que celebre, que se alegre, que comparta, que conviva, que coja este periodo para las dos cosas. Una cosa es reflexionar y la otra cosa divertirse, sentirse bien, motivado, comer, ¿verdad? Comer sin sobrepasar, si sea claro está, porque si no lo pasamos, lo pasamos, entonces nos enfermamos y no podemos hacer la celebración que hay que hacer en este periodo. En este periodo es de pascua, es de paso, es de pasar, es de terminar un año para pasar a otro. Entonces, eso es lo que quiere decir pascua. No, es pasar, es adviento, es eso, don Feli. Usted tiene una concepción de la sociedad y usted la combina, la liga, entonces no está de acuerdo con que se celebre, no está de acuerdo con que haya fiesta, no está de acuerdo con compartir. Bueno, hay que compartir, don Feli, porque somos entes sociales y tenemos que adaptarnos a la sociedad, hay que adaptarse a la sociedad, aunque no, ¿verdad?, a los sistemas de sociedades que ya existen. Si queremos revolucionarlo, tenemos que adaptarnos y es con la sociedad que hay que revolucionarla, porque no es usted solo que tiene que cambiar, no, no, es la sociedad que tiene que cambiar. Es todo lo que tenemos que cambiar, es todo lo que tenemos que cambiar ese pensamiento, y ser hombres nuevos, como decía Ernesto Che Guevara, y como decía Jesucristo. Por eso, por eso hay que pasar y ser ese hombre nuevo. Pero escucha, no, 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 no me lo diga que yo lo sé. Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te harás libre. Claro. Y esa es una parte que hay que observarla y tenerla. Y en los momentos específicos de la vida del hombre, llamó a vivir a los humanos en igualdad, a gozarse, pero no a gozarse en la liguria, en las perversidades. Vamos a hacer la pausa. A gozarse en el espíritu. Ah, en el espíritu que se goza. ¿Qué diferencia? Es ahí. Para usted gozar del espíritu, tiene que reflejarlo y compartirlo con su hermano, con sus semejantes. Con sus semejantes. ¿Eh? Ah, pero eso es el espíritu. Pero además de eso. Pero no al estilo de Roma. No, de Roma no, porque eso es... Usted huele para atrás otra vez. No, es que eso no es parte del espíritu. Cada vez que usted está... Es que todo eso tiene una relación. Claro que tiene una relación. Una relación cultural. Pero se cambia. Cambia todos los años. ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué la fiesta? De Navidad. Por el nacimiento del niño Jesús. No, eso no es verdad. Y por el término del año. Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Es que es eso. Está bien. Usted es que más sabe. Vamos a hacer una pausa. Vamos a recordarles que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Liceo Almedio. Ayer me encontré con precisamente, con Miguel Paulino. No. Y bueno, así es. Dice Miguel que vamos a echar para adelante este proyecto de Turno Libre, de la revista boliseyana, de la página web Turno Libre, que él se va a integrar, a acompañar a nosotros, dice Miguel Paulino, porque esto tiene que seguir para adelante. Porque este es un producto de gente sana, inquieta, que quiere hacer el aporte a la sociedad que necesita. Y por eso dice Miguel Paulino, que se va a integrar con nosotros a impulsar la paleta. Así es. Bueno, el ayuntamiento sigue trabajando. Ayer tenía, hoy, hoy sí, tempranito tenía su encuentro navideño con todos los empleados del ayuntamiento de Liceo. Gracias también a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo, solamente hay que decir buen provecho. Es un producto del grupo Super Alba. Ahí está Juan Lucas Alba, quien es su presidente administrador. Tiene todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales. El grupo Super Alba garantiza la calidad de su producto. Y por eso tiene su producto premium Don Pollo. Está ubicado en la carretera oberal número 5 del municipio de Liceo al Medio. Gracias también a la floristería Lismari. Todas las flores que usted necesita para hacer esa expresión de amistad, de solidaridad, de amor. Usted lo encuentra en la floristería Lismari, que está ubicada frente al parque de Liceo. Y gracias también a Bretón Comercial, que tiene todos los colchones que usted necesita para descansar. Como un dormilón, como todos aquellos que después que pasan su noche comiendo, disfrutando. Entonces pueden ir a acostarse, a descansar un momento. Y luego entonces levantarse de ese colchón, después que ha dormido como un dormilón, hacer la reflexión de las cosas y las proyecciones que hay que hacer. Ahí usted va a Bretón Comercial y tendrá el colchón que usted necesita para descansar, reflexionar y gozar. Bretón Comercial está ubicado en la carretera Duarte, en kilómetro 1 del municipio de Liceo al Medio. En el mismo corazón de Liceo está Bretón Comercial. Vamos a la pausa y venimos con más en este subespacio turno libre. Empezamos el día contigo, trayendo a tu mesa alimentos de la más alta calidad. Porque sabemos lo que a ti te gusta, por eso te ofrecemos el sabor que te mereces. Sin importar el lugar o el momento que decidas compartir con los tuyos. Estaremos ahí, para que día a día y a todas horas, disfrutes en familia lo mejor de nosotros. Porque lo que hacemos, lo hacemos con amor. Embutidos Hermanos Taveras. Calidad para siempre. Horus te invita a conocer su nueva etapa. 16 nuevas suites, presidenciales y ejecutivas. Donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Milla y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. A petición continúa tu Feria Naviogar 2016 de Cooperativa La Altagracia Insuplidora Hawaii. Con la participación además de Prodacom y AA Cell. Con excelentes ofertas en muebles, electrodomésticos, computadoras, tabletas, celulares y mucho más. Con las mejores condiciones de pago. Feria Naviogar 2016 hasta el 31 de diciembre en Suplidora Hawaii de Burabito y Autopista Duarte. Con tasas desde un 1% de interés mensual. Cooperativa La Altagracia. Donde el cooperativismo es solución. Yo traigo la salsa para tu lechón. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Robeida. Robeida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo. En la cocina. En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Robeida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad. Con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322. En la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Robeida. La garantía de tu salud. Filtros Robeida. Bueno, de regreso con usted en este subespacio, turno libre. Hay que decir que... Y hay que decir que Improforma, que ahorita los anuncios pasamos... Pero Improforma va a salir ampliamente beneficiado. Porque ahora todo el engranaje, todo lo que es el anuncio de inicio del fin de año, que ya estamos en víspera de que se vaya el año, vamos a decir que Improforma es la empresa... Improforma es la empresa que tiene los servicios de mayor calidad y los servicios de mayor eficiencia en la venta de material gastable de oficina, al igual que todo en impresión. Y los podemos encontrar en la calle 8 de Gurabo. Ahí están ellos para prestarles su servicio con un conjunto de damas que están prestos para servirles. Lo mismo es la parte que tiene que ver con nuestro amigo Rafael Sosa, que es el principal y mayor accionista de Improforma para servirle en todo lo que es servicio de calidad y eficiencia. Usted lo puede localizar también en el 809-581-6811. Vaya y visítelo y sírvase del buen servicio que da Improforma. Bueno, Improforma, hay que decir que hay un amigo ahí, ¿verdad? Es un amigo que siempre está dispuesto a dar los mejores servicios a todos sus clientes. Reaccionado. Es un amigo que no le gusta destafar, no le gusta hacer nada. Sino que siempre tiene los mejores precios, ¿sabe por qué? Además, porque es importador, ¿verdad? Y él, pues, busca todas las facilidades para lograr que sus clientes obtengan los mejores precios. Ahí está Improforma. Improforma. Así es. Mire, don Feli, hay muchas cosas interesantes que compartir, ¿verdad? A pesar de que la Navidad, pues, siempre hay que en esta Navidad hacer llamado. Vamos a poner los teléfonos por si alguien quiere mandar alguna felicitación en este periodo de Pascua. Claro. Es un periodo de reflexión. De reflexión. Un periodo de transición. Casi siempre, don Félix. Entonces, mucha gente sale de viaje de un lugar a otro, por su familia, por su pariente. Y eso, entonces, hace que la gente, pues, deje su casa sola y haya muchos aprovechados. Además de eso, que hay muchos también delincuentes que salen a buscarse su Navidad. Entonces, ven que la gente sale a hacer las compras, ven que la gente sale a visitar a sus parientes, a compartir. Está compartiendo, pues, hay muchos, se descuida mucho. Entonces, muchas se aprovechan, entonces, para ir a buscar a esos sitios, a esos lugares. La cosa que ellos entienden que la gente usa y que, entonces, a ellos les interesa. Y van y lo buscan como si fueran de ellos. Sí, sí. Porque son los dueños. Lo buscan, lo buscan. Entonces, en eso, 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 se dan, entonces, muchos robos, muchas, se piden muchas cosas, hay descuido. La gente a veces, entonces, pierde la, lo que, la cosa que tiene, cosas materiales que tiene. Entonces, se pone en una situación muy difícil. Es decir, por eso, nosotros hacemos el llamado, dice también, las autoridades toman algunas medidas que muchas veces resultan. Y otras veces, ¿qué pasa? Que con esas medidas no son suficientes. Y a pesar de esto, se dan los robos, se dan los atracos, se dan todas esas, todas esas cosas que nosotros, de nosotros llamamos. Entonces, hay que decir que, bueno, hay que esperar que la gente tome esa medida precautoria del lugar. Y que la gente comparta, que no deje de compartir, que no deje de hacer las cosas que está acostumbrada a hacer y que es cultura. Mucha gente que van a cenar en familia, ¿verdad? Correcto. Entonces, hacen ese almuerzo de Navidad, mañana, 24, y van, entonces, a compartir con su familia. Nosotros decimos que eso hay que hacerlo, ¿verdad? Espero que se tomen algunas medidas. Si se den su vueltecita, que si hay alguien con quien dejar, que la dejen con alguien. Que anden con cuidado en las calles. Que, bueno, no se dejen usar porque te abusan a los medios de comunicación, los teléfonos, las cosas. Y que dan premios y cosas, y regalos a través de... Y es para engañarlos, para hacer cosas, para ubicar ciertas cosas, para ver dónde están. Todas esas cosas se dan. Entonces, llamar a la gente a tomar todas las precauciones. También a los vecinos, ¿verdad? Que sean guardianes. A los vecinos que sean guardianes. De sus vecinos. Que sean guardianes de sus parientes. Que sean, bueno, que sean guardianes de los suyos, ¿verdad? Así es que, si hay un vecino que salió, entonces usted sea, es responsable de la casa. Usted mantenga ahí y mantenga alerta. Que mantenga los teléfonos de emergencia, ¿verdad? Siempre hay de las policías. Hay patrulleros que están siempre cerca. Todas estas cosas. En Navidad hay que hacer esta reflexión siempre, don Pérez. Es necesario. Aunque... Usted dice que hay gente que está compartiendo, que está haciendo su reflexión. Pero hay gente que también está girando. Hay mucha gente que está para hacer la mandata. Sin embargo, yo siento que nuestro pueblo, que es un pueblo inteligente, un pueblo con capacidades de ser niñente, un pueblo trabajador, un pueblo integracionista, que no es un pueblo cualquiera. Es decir, la diferencia de nuestro pueblo en estos tiempos es que se aprovechan todo el espacio para disfrutar y pesan más la alegría que los dolores. Por eso yo marco la diferencia diciendo que nuestro pueblo es proteccionista a sí mismo. Por eso las acciones malas que puedan existir no son... no tienen tanta trascendencia porque creo que no van... no hay esa intención de la gran mayoría del pueblo dominicano en ese escenario. Y me parece que toda esa prevención hay que tomarla ante la minoría que se refleja, acciones minoritarias, de actos minoritarios que suceden en ciertas circunstancias. Lo que más puede preverse, el desacato con alguien que se pase en el exceso de bebida, producto de las tradiciones que se le vende a la sociedad y que queden atrapados mucho en ese escenario y se produzcan acciones inadecuadas, producto de esa situación. Sin embargo, hoy es un día para reflexionar, hoy es un día que al estilo de como dice mi amigo Basilio, es para disfrutar y gozar y se disfrute. Que lo gocen, que se diviertan, pero que lo hagan con la mayor prudencia y con la... y con la mayor... y con el mayor espíritu de confraternidad. Pero que eso permanezca en todo el año, que eso permanezca en el corazón, visto desde el punto de vista de una concepción sana, de lo que es una sociedad digna de ser respetuosa ante los frutos del amor que fue con lo que más se ha vendido en nuestra tradición. Así es, el amor, la convivencia, el compartir, el cuidado, el cuidado, estar con los hermanos, con sus parientes, con su familia, con sus vecinos. Fundamentalmente. Dicen antes que antes había una cultura, una costumbre, que era que se compartía esta cena de Navidad con sus vecinos. Todavía permanece, en muchos lugares todavía permanece. Todavía permanece. Esto es una bendición, esto es una expresión de que han estado juntos siempre, de que han convivido, de que han compartido, de que han sufrido los dolores. Entonces, que ambos lo han tenido en determinado momento, pero sin embargo han estado juntos y lo han estado compartiendo, le han estado sirviendo. Una cosa que, bueno, recuerda, recordamos nosotros que hay costumbres que, bueno, son costumbres que uno dice son expresiones de amor. Sí, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Pero eso se puede hacer en esta época y en cualquier época. Sí, sí. Porque compartir es un asunto íntegro de la familia y de los vecinos que debe ser manifestada cuando realmente existe la vocación de servir. Y Jesús dice una palabra, da y recibirá. Es algo que es básico en la vida de la humanidad, que debe, que está marcada para servir. Y que, por falta de orientación, no es, sino que eso tiene que nacer del corazón, de la conciencia, que debe estar cimentada en cada uno de los ciudadanos del mundo. Aquí tiene usted una noticia que le dejó Fran, usted le pasó el tiempo. Ah, pero hay que decirle que pongan la noticia de Antonio Marte, que tiene que ver con el asunto del uso de los pasajeros en el transporte. Ah, sí, los aumentos de pasaje, en esta Navidad se abusa mucho, se cobra doble. Que lo ponga al máster. Sí, vamos a ver las imágenes de Fran ahí, de Antonio Marte, quien dice que no está de acuerdo con este asunto de los salarios, de los cobros, del aumento, de los pasajes. Bueno, tiene su posición. Vamos a escuchar a Antonio Marte. Esta es la medida del director de AME, que está prohibiendo que dentro de los autobuses monten dos pasajeros delante, y prohibiéndole a los autobuses que no puedan usar goma lisa. Es una medida que desde antes debieran ellos tomarla, pero solamente era yo solo, sin ningún apoyo de la autoridad. Ahora, veremos que estaré yo y estarán las autoridades prohibiéndole a los choferes para evitar accidentes, que no tomen bebida alcohólica, pero además que no anden con goma lisa y que no monten los tres pasajeros delante. ¿Por qué? Porque si se produce un rebase, inmediatamente el chofer no puede hacer una defensa, porque si va muy lleno de pasajeros delante, ahí viene el accidente. Yo lo felicito al director de AME por esa medida. Bueno, yo digo que esas medidas deben estar acompañadas de otras medidas más firmes, como el hecho de que si un pasajero, porque lo hacen independientemente de las decisiones que toma la ley, entonces yo creo que en estas medidas deben haber otras medidas que vayan compatibles, es decir, la suspensión transitoria de la licencia para manejar, de una serie de medidas que están ahí y que otras que tienen que ser observadas, como es el uso. Ya no hay que tomar más medidas, O'Gelio. No hay que tomar, sí, ya se acabó el tiempo. Ya la medida. Se acabó el tiempo. La medida está, sí, además de eso hay un plan, ya... Se acabó el tiempo. Ya tomó la medida, hay 30 mil gente en las calles para la seguridad y todos están en eso. Ay, cuántos voluntarios, ya la medida es esa. Pero que no haya cogio. Bueno, ok. Violando. Vamos a despedir este espacio en este 23 de diciembre para compartir con todos ustedes esta Navidad. Entonces, esperamos que compartamos con ellos. Se volvió Juanita. Y viene Juanito. Volvió, volvió Juanita. Vieron lleno de todas esas cosas. De todas esas cosas. Que están en la Navidad. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 12 de mediodía con otro turno libre más. Bye, bye. Bye, bye. Vivo Juanita. Vivo Juanita. Volvió Juanita. Está bailando la brisa. La plaza y las campanas. Los colores y las sonrisas. Y los recuerdos a los de la vieja casa. La pasita de café. El agua de la tiraga. El amor siguió. Sin cambio, sí, sin ventaga. Y ahora vuelve a seguir. Y se acaba de la planta. Ay, cuál es la mala. Un vistazo de la canela. Cuando baila la rumba. Noches de luna llena. Un beso de palmera. Saborla y coco y canela. Alaguería y amar de ateres. Manavá. No, no, no. ¡Gracias por ver!